A principios del siglo XIX, hubo una gran epidemia de ratas en China. Había tantas ratas que amenazaban con comerse todo el arroz. Entonces el emperador pensó, si somos mil millones de chinos y cada chino mata a una rata, se acabó la epidemia. Así que decidió premiar con dinero a cada chino que trajese una rata muerta. No estaba mal pensado. Pero los chinos se dieron cuenta que si las alimentaban, las cuidaban y las ayudaban a reproducirse, tendrían muchas más ratas que entregan al emperador y por lo tanto más dinero. ¿Por qué a la china le ponen salmón y a nosotras está porquería? Pero las chinas son otra cosa. Son distintas. Son capaces de domesticar ratas. Ya sabemos quién corta la patada, ¿ok? Hablábamos de lo terrible de la política china, del hijo único. Ya sabes que los chinos prefieren varones y cuando se enteran de que el hijo es una niña, abortan. Y es por eso que las chinas son unas supervivientes natas. Se me ha olvidado enseñarte lo más importante. Cuando una entra en una cárcel nueva, no se enfrenta a las que están en la cúspide de la cadena alimenticia. Cómete la paloma. No. Déjalo estar. Son asuntos que tienen que resolver entre ellas. Esto puede ser fácil o puede ser muy difícil. Las chinas manejáis todo el cotarro aquí. A mí me parece bien. Yo no me meto con tu gente y tú no te metes con la mía. Pero las chinas nos han declarado a lo largo. Pero si yo respeto, tú respetas. No es nada personal. Pero solo puede haber un gallo en el vainero. Y no puedo permitir que una novata me lleve a la contraria. Nos van a cazar uno a uno. Las chinas somos unas supervivientes desde antes de nacer. La pregunta es qué será la siguiente. Y sabemos que las amenazas hay que destruirlas. Te vas a convertir en un ejemplo para las demás. Cuando ninguna se atreve a lamentarle cara a las chinas. Mañana me llevaré a una amiga tuya. Y pasado a otra. Y pasado a otra. A otra. Te voy abajo, mamá. Te pago mucho dinero. ¿Motará? Todas seguimos perdiendo hoy. Esto es la guerra. ¡Viva! 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 Gracias.